Muy buenas madristas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Vamos con un nuevo vídeo porque estamos teniendo una semana bastante movidita en la actualidad del Real Madrid con esos comunicados ya de renovaciones. Una vez hemos pasado todo ese proceso de comunicar los fichajes que de momento se han realizado esta temporada y hoy, después del comunicado oficial de la renovación de Nacho, también del de Toni Kroos, hoy le ha llegado el turno a Dani Ceballos. El Real Madrid ha comunicado que han ampliado el contrato de Dani Ceballos hasta el 30 de junio de 2027. Cuatro añitos más para Dani Ceballos, que es verdad que esta temporada ha hecho un grandísimo año. Ahí le tenemos con esa última Copa de Europa ganada hace un año en París. Y bueno, quería hablar con vosotros un poco sobre cómo estoy viendo yo esta remodelación que se está llevando a cabo en la primera plantilla del Real Madrid. Hemos tenido salidas importantes en lo que respecta no solo a grandes jugadores que terminaban contratos, sino también a otros que llevaban mucho tiempo enquistados en el Real Madrid. Hazard, Mariano, este tipo de jugadores que no permitían al Real Madrid contar con una segunda unidad que pudiese sumar y dar minutos de calidad durante la temporada. Y creo que el Real Madrid está haciendo muy bien ese cambio de segunda unidad, sobre todo a la espera de ese gran fichaje que debería llegar para el frente de ataque. Vamos a ver un poco cómo está quedando confeccionada ahora mismo la plantilla. Los porteros, pues bueno, Courtois. Vamos a ver qué termina ocurriendo con el futuro de Andrew Looney en defensa. Yo creo que está todo bastante bien equilibrado, ¿no? A la espera de tal vez acometer, pues bueno, esa renovación del lateral derecho, donde ahora mismo tenemos a tres jugadores que no terminan de darte un nivel superélite, más allá de Dani Carvajal, en momentos muy puntuales de la temporada. Pues es verdad que lleva dos temporadas en las que ha hecho un tramo inicial de temporada bastante flojo y luego se ha terminado entonando en la parte de la Champions. Cada vez se va haciendo mayor Dani Carvajal y eso, pues bueno, yo creo que cada vez es más palpable esas diferencias de nivel durante la temporada. ¿Qué ocurre con el lateral derecho? Que aparte de Dani Carvajal, pues está acompañado de Lucas Vázquez y de Álvaro Odriozola, quien apenas ha contado estos años, ni tanto para Zinedine Zidane ni como para Carlo Ancelotti. Yo creo que esta renovación del lateral derecho terminará produciéndose la próxima temporada con la salida de Álvaro Odriozola, quien no, pues no tengo nada en contra suya, pero es un jugador que, bueno, que por lo que sea, pues no ha contado con la confianza de los entrenadores que han ido pasando por el Real Madrid. Bien ese refuerzo para el lateral izquierdo, Fran García, que llega después de haber hecho una grandísima temporada en el Rayo Vallecano, después de tres años traspasado allí con esa opción de compra para el Real Madrid, pues bueno, ha hecho la mili fuera y creo que, bueno, que va a ser un jugador que, como Ferland Mendy no se ponga las pilas, ojito, que a Ferland Mendy le queda el último año de contrato, creo que vamos a ver mucho a Fran García en el lateral derecho, ¿vale? Teníamos por aquí a Ferland Mendy, que el año pasado, pues bueno, se perdió una cantidad ingente de partidos por lesión, también un Jesús Vallejos que, bueno, ha tenido ese detalle con Jude Bellingham, ¿no?, dándole ese número 5. A mí es un jugador que evidentemente, pues creo que por desgracia, pues no ha tenido el desarrollo, ¿no? Llegó muy jovencito del Zaragoza, le mandamos al Intras de Frankfurt donde hizo una gran campaña y demás, pero no ha terminado de confirmarnos esa gran proyección que se le presuponía, jugador que no te va a montar ningún mal rollo en el vestuario, que va a estar trabajando y que además tampoco tiene una ficha alta, a mí personalmente no me termina de estorbar, aunque entendería que saliese del equipo si se le presentase, pues una muy buena ocasión. No parece que eso vaya a ocurrir, imagino que se quedará una temporada más, bueno, creo que le quedan dos años de contrato, dos, tres años de contrato, una barbaridad lo que da Jesús Vallejo en el Real Madrid, así que bueno, vamos a terminar de ver cómo termina de configurarse la plantilla del Real Madrid. En el centro del campo hemos tenido, pues bueno, dos comunicados recientemente, la renovación de Toni Kroos por una temporada más y hoy el comunicado de Dani Vallejo que veíamos con anterioridad. Tenemos siete jugadores para tres posiciones, un grandísimo centro del campo que se nos presenta para la próxima temporada, sobre todo en el que me gustaría empezar a ver más la presencia de este que tenemos aquí, del número 18, Aurelian Suameni, acompañado de Eduardo Kamavinga, que pues bueno, después de la temporada pasada haber estado fogueándose ahí en el lateral izquierdo, creo que ya va siendo hora de ponerle en el centro del campo ante, pues bueno, el cierto declive que pueden ir mostrando durante esta temporada, jugadores como Toni Kroos y Luka Modric y sobre todo, pues bueno, me encantaría por supuesto que empezase a contar con minutos de calidad un Jude Bellingham que con 19 añitos recala en el Real Madrid como el gran fichaje de este verano a la espera de si tenemos alguna sorpresa en el frente de ataque. que tenemos por aquí a Fede Valverde, número 15, he estado leyendo en los comentarios, pues bueno, que tenemos el centro del campo súper poblado y demás, y yo es que creo que Fede Valverde va a contar más para Carlo Ancelotti en el frente de ataque, donde ahora mismo, pues bueno, tan solo tenemos cuatro jugadores entre comillas, con Fede Valverde yo creo que serían cinco, y es que recordemos que Fede Valverde, la temporada pasada hizo grandísimos números jugando como extremo derecho, de hecho, yo recuerdo el año pasado, la mayor parte de la temporada donde había el equipo más fresco, donde había el equipo más suelto, fue en ese tramo inicial de temporada hasta el Mundial de Qatar, donde estuvieron jugando en el frente de ataque prácticamente tocó todo, Vinicius Junior, Rodrigo Goez y Fede Valverde. Reconfiemos en que el pajarito, el halcón, como queramos llamarle, recupere de nuevo ese nivel, y sobre el frente de ataque, a mí me llama mucho la atención los comentarios que veo en los vídeos, en las publicaciones sobre los fichajes de José Lu Ibrahim, es que la gente yo creo que no termina de darse cuenta de que el Real Madrid lo que acaba de hacer es ampliar muchísimo el fondo de armario que tenía, teníamos la temporada pasada a jugadores en el banquillo que no contaban absolutamente nada para el entrenador y que apenas sumaban, ¿no? Brahim entendemos que viene a sustituir a Marco Asensio, ¿no? Marco Asensio que es verdad que la temporada pasada hizo unos números muy buenos, creo que ha sido de las últimas temporadas que tuvo en el Real Madrid antes de dejar el club, creo que han sido los mejores números que ha dejado, no sabemos si esos números, pues bueno, tan buenos de Marco Asensio la temporada pasada, pueden venir dados por ese afán de tratar de ganarse esa última renovación en el Real Madrid, ha sido un jugador que ha adolecido bastante tiempo de no tener, pues mucho carácter, ¿no? y capacidad de liderazgo en el Real Madrid, y luego, pues bueno, como veíamos aquí, tenemos a José Lu, que es el máximo jugador, el máximo goleador nacional de la pasada temporada, que viene sobre todo, y yo creo que va a tener un rol algo más importante, a cubrir el puesto de un Mariano Díaz, que por fin hemos conseguido que se marche del Real Madrid, y que ese sí que sí, no aportaba absolutamente nada, además, me sorprende mucho, porque en los comentarios también leo muchas veces, no se tira de la cantera, no se confía en los jugadores de la cantera y demás, hemos tenido, de momento, tres contrataciones de jugadores nacionales bastante jóvenes, hombre, José Lu no, porque son 33 años, si no me equivoco, pero José Lu y Fran García son excanteranos del Real Madrid, y Fran García y Ibrahim tienen, pues bueno, bastante proyección y bastante recorrido por delante para seguir progresando y convertirse en mejores jugadores. José Lu yo creo que es un jugador muy contrastado en el fútbol nacional, además, acostumbrado a partidos muy peleones, como los que se va a encontrar en el Real Madrid, contra equipos de estos de mitad de tabla baja y demás, se las ha visto de todos los colores, jugando en el Alavés y en el Español, y creo que es un delantero de bastante más calidad de lo que teníamos antes con Mariano Díaz, y que creo que va a tener bastante protagonismo esta temporada, evidentemente está el número 9 todavía libre, ya sabéis que yo aquí en el canal me voy a negar a convertir el canal en verano en un popurrí de un culebrón de verano con todos los rumores sobre Kylian Mbappé, si Kylian Mbappé termina viniendo al Real Madrid, bienvenido sea, porque es un jugador de talla mundial y lo hará con las condiciones que estime el Real Madrid justas para que sea un jugador de la primera plantilla, y si no viene Kylian Mbappé al Real Madrid, no va a pasar absolutamente nada porque el Real Madrid creo que tiene jugadores más que de sobra para competir todos los títulos que dispute, creo sobre todo además que se genera más profundidad de plantilla en comparación con lo que teníamos el año anterior, y creo que de verdad que los fichajes de momento están muy bien tirados con un Jude Bellingham que además tiene también bastante llegada y tiene facilidad goleadora como hemos podido ver esta temporada en el Borussia Dortmund y oye, esperemos que en el Real Madrid pueda mantener esos números y por supuesto también hay que confiar mucho en que aquí Vinicius, Rodrigo, pues oye, pues sigan elevando sus cifras goleadoras y de asistencia, un Valverde que bueno, que esta temporada ha mostrado tener, pues bueno, también es verdad que ha tenido un tramo final de temporada algo más discreto, ¿no? Pero creo que es un jugador que puede aportar cosas en el frente de ataque del Real Madrid y bueno, como os decía, pues bueno, es un Jude Bellingham que ha dado muestras más que de sobra en el Borussia Dortmund, es un jugador que puede sumar en el frente de ataque. Ahora mismo permanecemos a la espera de a ver qué ocurre con el futuro de Luka Modric, ¿no? Parece ser que bueno, se terminará anunciando su renovación más pronto que tarde, a ver si no tenemos alguna sorpresa relacionada con el legendario jugador croata, que sí que es verdad que bueno, que parece ser que quiere continuar hasta la Eurocopa de 2024 jugando con Croacia y yo creo que eso va a suponer, pues bueno, una pérdida considerable de protagonismo en un centro del campo del Real Madrid que está fichando muchísimo músculo, que está fichando muchísima calidad y talento joven y que creo que tiene que empezar ya a darle minutos y apostar por esos jugadores jóvenes porque son los que, en el caso de que te salga bien, te van a marcar el éxito del club en los próximos 5 o 10 años sin ir más lejos, porque recordemos que tenemos a jugadores como Kamavinga y Bellingham con una edad muy temprana y también una orilla en su amenial que le queda muchísimo recorrido y pues bueno, como os decía aquí, pues Luka Modric en menor medida, Toni Kroos yo creo que tendrá algo más de participación pues irán dándonos ya minutos más de calidad en ratos más contados aunque bueno, en Modric, pues bueno, vete tú a saber si con Pintus y tal todavía incluso este tío es capaz de vivirnos una segunda juventud bueno, este es mi parecer ahora mismo sobre el mercado de fichajes del Real Madrid me gustaría conocer vuestra opinión al respecto, así que dejad vuestros comentarios por aquí abajo os iré leyendo a ver cuál es vuestro parecer, si creéis que falta alguna pieza más sí que es verdad que yo considero que en el lateral derecho, en un futuro, no hay que postergarlo más allá de la próxima temporada debería haber movimientos en esa banda derecha del Real Madrid y seguimos a la espera de si el frente de ataque se termina de completar con esa última gran pieza esa última gran contratación, que yo creo que ya sí que terminaría el equipo de hacerlo volar aunque creo que hay muy buenos miembros ahora mismo en la primera plantilla para afrontar la próxima temporada así que chicos, os leo en los comentarios, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos próximamente en nuevos vídeos y directos como los que os dejo por aquí enlazados al final nos vemos, un saludo y a la Madrid, hasta la próxima